hola amigos que tal estamos de vuelta con subnautica vamos a seguir con nuestra aventura submarinas y con ratón nuevo tengo ratón nuevo menos más porque que tenía miedo fatal a ver recursos y una cosilla personal herramienta y vuestro comentario yo os lo agradezco vale y ya sé todo lo que tengo que hacer me falta hacer un algo bueno sería semeeto el realizador pero claro no se hace menos recursos y demás me falta encontrar más cobre el curso venga o titanio para tener la cabecilla 2 como estamos aquí en el objeto mamma mía estamos petados eh mamma mía uff de que pilla a otro otro conteador y la mente y si que hace por cierto no sé qué mirar de reparación está lo que me pedía para reparar que era y la leche y la herramienta que está escáner y herramienta de reparación me parta sedimento sulfúrico Pinterna, nadadora Ah, nadadero Guía Vale, pues Vamos a encontrar Lo que pide ahí Vamos buscando Es que hay diente Y el tecudo petao Me da cuenta Y reviento Y la sal Muy bien Encontrado sal Pero vamos No, va para arriba Ya A ver, toque Y esto Son pesaditos, eh Nada He encontrado sal Oye, se ha hecho ahí oscuro Por algo en particular O qué Y esto qué Madre mía Huevo, huevo A ver si puedo usar Con algo esto Mira Cloro Esto va a ser sal Cloro Oh, perdón Esto va a ser agua Agua purificada Y aquí nada Y aquí nada Me ha dado ¿De agua? Y esto qué Plano Si es cloro Vale, ya Vale Eh Ve a apuntarme Esto lo voy a quitar Me quiero yo eso Cuidado Ven Tocatela, guapo Tengo tu Tengo tu bupeta Ojo de Espera Uh Mamma mía Vaya Vaya crítico Uf La gira antirredación Vamos a ver que yo vea esto Y en plomo Y media de fibra Muy bien A ver si me hago esto Vidrio y titanio Esto igual Nada Y eso No sé qué cojones Se habrá quedado pillado Bueno De noche de una mierda ¿Qué hay aquí? Madre mía Madre mía Que podría ser Un poquillo más Estas que hable ¿No? Es que no veo nada No sé que haya caído algo Además si no tengo espacio Esto de sin espacio Vaya mía En serio Voy a tener que tirar cosas Y me intero lleno Bueno vamos a tirar Qué tiro Vale 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 ¿Están ocupadas? Más te digo Mamma mía Y me está lleno ¿Por qué tira esto? Esto me lleva... Aquí Bueno Es que Ya he cogido varios huevos de criatura Y no se para qué cojones... No sé Esto es por pícalo Ni idea A ver Más taquilla De aquí esto De aquí esto Y ahora si hubiera vidrio Podría fabricarme Nada Nada Si hubiera vidrio Podría fabricarme Otra cosa Vamos a ver Tiene que ser no de noche El vidrio ¿De dónde pillé el vidrio otra vez? ¿De la sal? ¿Fue? Uy Uy Eso le cae Nada No Ya la cogí yo Que parecía otra cosa Ahí no Mamma mía Será por vueltas No se iba a hacer Cuando está el... Pueda ser ¿Eh? Vaya Que ahí se puede ir Que no está Yo me encuentro Cosas no deseadas Aquí hay mucho de trazo Ya ves tú Mira aquí Aquí ha reventado Todo Pero oye No puedo tirar Mierda Que tiro Joder No siento Vamos para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Uy Que todo muy hondo Que tiro al lado Tiro al lado Sin encontrar Sin encontrar Sin encontrar Sin encontrar Algo Para acá Nea Short range Scans Suggest This Biome Support Extensive Biodiversity Y conecta A un número De pequeños De pequeños Nétworks Oh ya está Mmm Que puedo tirar Mira Tú voy a decorar Puedo caja Cuando yo quiera Mira Mira Ahí hay cosillas Pecanea Pecanea Me quina el café Cállate la pata abajo Cállate la pata abajo Coño Coño Upe Como pasa Ahí no Ah Es verdad No puedo acercarme A ver Las radiaciones estadas Es verdad Claro Tiene su lógica Claro Hasta que tomé cartelaje De antirredacción No podía ir Claro Si no todo Oye Si no todo Oye Si no te metes ahí A coger cosas Muy bien Venga Entonces te lo Te lo compro Venga Te lo compro Tengo ese El poquito de traje Te lo compro Bro Cuidado Vámonos para allá Venga Pues a ver Cómo me hago Lo de reparación Eso cuando de con el sitio Obviamente Pues podré Voy a aplicar Lo que me falta Estamos de beber agua Fatal Venga No Me he equivocado Pega sin callar Debería decirme No puedo beber agua Hasta que no esté Dentro de la De la nave Una nave Agua a mitad Del mar Uh Alambre de cobre Interesante Si no lo he dado Interesante Voy a fabricar Todo esto De titanio Vale Joder Pues sí tengo Una cosa Mamma mía Y de esto Nada Y de esto Nada Y de esto Nada Me falta vidrio Vidrio Que no me acuerdo El vidrio El vidrio Que se fabricaba El vidrio 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 Con cuarzo Vale Tengo cuarzo Guardado Por alguna casualidad No tengo Brita energética Que para comer Pero voy a comer Por cierto Para curarme Que me curan Por cierto Extintor Plata Venga Venga Esto Y a curarlo Y de vidrio Es Es martado Coño No me vale Esto Me quemaría Venga Vamos Vamos Que esto Lo puedo tirar Ahora mismo Tengo un montón De hongo Más Lo tiro aquí Y se queda flotando No aparece Vale Vámonos Eva y yo Vámonos por aquí Ahora Tienen que me dejar Alga atrás Y no sé Que polla Que puta Bueno Hace la vida Hace la vida Cabrón ¿Puedo reventar esto? Hostia Mira Qué cabrón Ahí están Uh Ya morí Qué cabronazo De ahí sale Qué desgraciado Y yo Y yo buscando La mierda Esta Y los niños Delante mía Todo el rato Uh Qué cabrones Vale Está lo otro Que había Había otro ¿No? 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 Cuidado Hombre Quería analizar Lo que sí voy a analizar Esto Plante de azufre Vale Sí He cogido un algo Bueno Pa' comer Venga Vámonos Ya tengo azufre Cuidado Digo Tontería Mira, mira, mira Eso como roba Digo Tienen que hacer una tontería Seguro Anda que Mentira que Pedigarricocinado En uno A A A A Gary Venga Puedo ser Herramientas de reparación ¿Ya puedo reparar? Qué guay Y radio Cuánta hora No Bueno, pues Reparado esto ¿Lo puedo guardar aquí? Sí Esto va a comer No me hace falta Ahora mismo Esto lo guardo Lo guardo Lo guardo Lo guardo Madre mía Yo qué sé ¿Y esto qué hago? Es que no me da opciones A ver si me fabrico esto Y aquí Y que voy a fabricarme otra taquilla impremeable Y guarda cosas Pero es que Yo qué sé Ocupa Ocupa Amarra con circo ¿Eh? Bueno Eh Ya malo he hecho Lo siguiente Lo siguiente sería Eh No Constructor de hábitat Sí Sí Es iré lo suyo Me falta Un desordenador Que ya tengo Me falta Un Kit de cableado Una batería Y Un chido Rado que ya tengo Hecho Pues ya está Plata ni puta idea Dónde va a haber plata Obviamente En algún sitio Pero ni idea Si hay un hábitat Exclusivo de la plata Ni idea Caliz ¿Y esto qué tal? A la semilla Juega con la semilla Macho Aquí nada Voy a estar Voy a estar Uy Que a tomar líquidos Dice Que pera Que del agua Este era Este era Que daba agua Este era el agua Venga No me da mucha agua Pero bueno Me pillo luego un puño más Y ya está Aquí hay otro Es que no veo una mierda Para bajar Ahora así de noche Y otro No puedo poner A fabricar varios Seguramente lo que podré Si avanzo más en esto Venga Venga inventario Unos planos La gente De la De acción Plomo Plomo Pero a ver A ver si encuentro Ah mira Esto Esto puedo ya Esto puedo ya Esto puedo ya Cuando se bucea A gran profundidad Vale Guay guay Dale con más oxígeno Voy a tirar esto Semilla Semilla Obviamente luego Podré plantar cosas Ya se va a hacer el día Que yo vea Aquí va de esto Vale Vale esto Es que es mapa tan vasto Y tan grande Y tan grande Y tan tú Que no sabemos Por donde te va a salir No sabemos Tanta la cosa Hay mucho recoveco No sabes Si ha entrado En ese recoveco Mira Ve aquí No sabes Si ha entrado No ha entrado Ya me da cuenta Esa mía Y de caliza Lol Además que tengo Lo que tengo Para poder respirar más Si no Caliza 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 Vamos para arriba Si Es guapo Como se ve Y porque tenemos La bombona Superior Si no Si no ya mira Claro Tener la superior Pues Puedo dar más Obvio Según vamos Mejorando el equipo Vamos a poder Yendo en marajo A ver Cobre A ver El caso me pide Cobre Para esto Pongo ácido Y para esto Me pide plata El caso se pasa complicado Y la plata No tengo ni puta idea No hay plata Vamos Ni idea Pero ni idea Esto lo Pongo que ya Ni idea Esto Esto me pide Malla de fibra Y plomo Herramienta Ah mira La linterna Para poñitas más Pues 12 Y Yo te voy a usar La obra Voy a dejar aquí Ahora Todo esto Esto no Lo veo Voy a comer ya Vamos a aplicar Otra 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 batería Y esto De ventas No es utilizable Vale Vamos a guardar aquí La batería Y Ya está Vamos a seguir Y el tubo Este Me tiene ya aquí Frito el tubo Pero claro que hago La batería Va a dar Para lo que vale A ver Como todo tiene energía Ya salió yo que esto Esto va a ser demasiado bueno Bueno Vamos a entrar por aquí Otra vez A ver si Vamos a ver Si conamos plata No tengo ni idea Donde voy a poder Haber plata He cogido plata No me caen Vamos Ina 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 Anda 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 ¿Qué cosilla? Eh No Vi de arga Que vale Como me dan Con un poquillo De comida Y un poquillo De Eh Vamos Vamos Nada más Ve aquí cosilla Ya Tampoco voy a salir Mucho Tampoco voy a salir Para tanto Que voy a perder medis Bueno pues más cosilla Venga Más cosilla Creo que he cogido Si mira Ya puedo fabricarme Una mierda Una mierda de papera No mira Si Ya puedo hacérmelo Si Ya puedo hacérmelo El constructor de hábitat Y ahora si Ir a coger Eh Esto Y esto Yo tengo que pasarme El constructor de hábitat Que es para construir La base Supuestamente Vale Bien Ahora me hace falta El kick de cableado Y malla de fibra Vamos a mover esto Tanto se movía Voy a ponérmelo En el 3 Aquí está Eh Mudos exteriores Esto es Esto es Misceláneo Encimera Máquina de café Cartel Yo creo para guardar cosas Refuerzo Comparamiento de cristal El cotilla Módulo exteriores Taquilla de pared Taquilla Este es el grande Acuario Fabricador Radio Y esto Vale Eh Pieza de base Tengo que hacer Esto No puedo construir aquí Tiene que ser fuera Luego Luego me indicaré Voy a indicar Sobre la base Porque no quiero cagarla Vale Yo quiero Vamos que no quiero cagarla Me voy a comentar Un poquito Sobre el tema de la base No me quiero No quiero cagarla Y hacer la base mal hecha Y Y que no Que no Vamos a ir por más materiales Aunque tengo aquí Bueno Eso lo puedo arreglar Vamos a reciclar Y la taquilla Lo que más me hace falta Es un taquilla Porque esto es Grindeo mucho Vidrio puedo hacer Eh Ahí Si Hay algo Lo que más me hace falta no hay que tener un poco de agua en nuestra zona de la emergencia, así que si estamos tarde para el rendezvous, no se panique. También, no vayamos a casa sin nosotros. En serio, 3, fuera. Lógicamente, la ubicación de la zona 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 de la zona. ¿Hay 500 metros? Bueno, mira. Ya sabemos que hay alguien más, ¿no? Mira, lingotis de titanio. Ustedes pide... Ustedes pide... Bueno, esto ya podemos quitarlo. A ver. Esto ya lo podemos quitar. Las pilas también se pueden quitar ahora mismo. Y a ver, esto me va a hacer falta para otra cosilla, pero voy a ver primero que tengo que fabricar por aquí. Por ejemplo, el constructor ya lo ha hecho, herramientas guía, ¿vale? Y nadadero. Yo no veo nada ahora mismo. Me haría falta esto. El reciclador. ¿Vale? Y... Fibra de vidrio. Esto. ¡Ah, vaya! Pues ya puedo hacerlo perfectamente. Mira, falta plata. ¡No se puede hacerlo ya! Perfectamente. Bueno. Lata que no tengo aquí. Plata. Pero la plata, si me doy una vuelta, por ahí seguramente encuentre. Cuarzo. No. Multicomida y de agua. Porque aquí no tengo plata yo. Aquí va. Ni alto vino. Tengo aquí plata yo. Mami. Creo que la plata va a estar más que nada por aquí. Aquí. Aquí hay muchas cuevas y yo creo que voy a encontrar muchas cosillas por la cueva esta. Eso es segurísimo. Tienes que apoyar, eh. Ah, vale. Yo que lo he tirado antes. Porque hay mucho... Hay mucha cosilla aquí tirar. Mucha... Mucha pedrucha. Mucha piedra. Y eso. Y es lo que da la plata. Mira. Me está lleno. En serio, tío. La puta madre. Bueno, pues ya está. Ah, pero que le hago. Si está lleno. Y el cloro con que era con la sal y era el cloro. Con la sal y el cloro. Con la sal y el cloro. Mira. Esto lo puedo fabricar ya. Lo dejamos ya hecho. Mirio es enmarcado. Lo dejamos ya hecho. Ya está hecho. Ni más que decir. Y esto es nada ahora mismo. Esto es nada. ¡Hostia! ¡Hostia! Me puedo hacer traje anti-redacción. Pues ya está. Ya está. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya puedo ir... Ya puedo ir a... A la nave. A la aurora. A investigar. Ya puedo ir a la aurora. Voy a ver fibra. Voy a ir primero a encontrar para hacerme el kit de cableado. Que me falta plata. Y no me tenga el kit de cableado. Pues ya sería hacerme la malla. Dura. Me he quedado pues fito. Papeles. Interesante. Los pequeños acontecimientos de la vida. Bueno. Más que hemos estado antes. Voy a poner el cuchillo ahora que se ve algo. Mira. Tal. Si viene ese pollo chulo... Pues la ataco. No lo estoy con la navajilla. Me debería tener una escala Para encontrar cosas, coño Mira Me cago en tu vida, ven Ven, ven, ven Toma, 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 toma Vale, tu casa Me ha venido la cosa como un guante Ahí estaba el cachón cogiendo así No encuentro cosas, lo coge con la boca, se lo lleva a su casa Y uno aquí como loco Busca tomar líquidos Estoy rodeado de líquidos No sé tú de verdad, eh Estoy rodeado de líquidos y me hice buscar tomar líquidos Estamos loco Ahora voy Venga, vamos a buscar líquidos A ver, líquido Ven para acá Voy a acabar con toda la fauna Para acá, bicho Y en serio, me cago en toda tu vida Qué asco de inventario, eh Y qué tiro Y qué tiro Y qué tiro Si tú vale Vamos a ver El aceite es fácil de fabricar El aceite es con lo que es Voy a fabricar Otro de este Y poner afuera Es que otra cosa Eh, cuatro Y meta aquí todo esto Es que otra cosa ya No puedo hacer Bueno chicos Vamos a acabar ya ¿Vale? Eh, hemos avanzado La verdad que bastante A mi, a mi A mi parecer Hemos avanzado bastante Ya hemos construido hábitat Pero antes me quiero informar A ver cómo viene mejor Cómo construir Voy a buscarme en algún vídeo Para ver cómo se construye Para hacerlo bien Para hacerlo chulo Para hacerlo Eso Bien hecho Nos vemos en el siguiente vídeo De Subnautica A cuidarse Y beber mucha agua, eh Importante Subnautica